La visión de los jóvenes, por lo menos de nuestra parte, es de mucho entusiasmo y mucho compromiso con lo que se viene. Es un desafío muy grande que vamos a tener desde el Ejecutivo Departamental, que este que se renueva, que por suerte va a tener muchas caras nuevas y con muchas ganas de devolverle al partido la institucionalidad que precisa, acá en Montevideo en este caso, pero en todos los sentidos, que el partido deje de ser simplemente la suma de sus sectores y que trabaje de manera institucional para encarar los desafíos que tenemos de ser parte del gobierno a nivel nacional y esperemos que también compartirlo a nivel departamental. Y bueno, es un desafío grande y tenemos las ganas y el con qué de hacerlo.